Y nuestra amiga Elda Machado me dijo, rayo por favor, me dijo, ve a visitar a José, el niño que está sufriendo de hepatitis, y me dijo, llévale una bonita despensa, me dijo. Aquí está entonces Elda Machado, 400.18 quetzales gastados, lo vamos a dejar aproximado a 400. 400, acompáñame entonces a ver al niño José, hijo de Doña Rosalía. Vamos a ver cómo lo encontramos, ahí está con lujo de detalle la factura. Bueno, y gracias al apoyo de Elda Machado, hoy vengo aquí con frutas y verduras principalmente para nuestro amigo José, que ha estado enfermo ahí de hepatitis. Gracias al apoyo de Elda Machado, venimos entonces aquí. Y pues Elda Machado nos envió la cantidad de 784 quetzales, 784, y se gastaron aquí 400, por lo tanto tengo que entregarle yo a Doña Rosalía la cantidad de 384 quetzales. Y lo que ya mostré en factura, ahora se los dejo aquí físicamente, ahí con lujo de detalle, para que no haya malos entendidos. Le hacen aquí un caldito de pollo a nuestro amigo José, ahí viene el pollo fresco, las verduras y también frutas, vienen manzanas, papaya, sandía y hasta uvas, para que esté bien fortalecido ahí nuestro amigo José. Y si hace falta algún medicamento, pues hay todavía 384 quetzales, que en este momento le voy a dar a Doña Rosalía. Doña Rosalía, buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo le va Doña Rosalía? Pues aquí, trabajando, miren, jalando arena, dijo, para arreglar el callejón. ¿Ustedes les toca que arreglar el callejón? Sí, así es, porque como no hay dinero para pagar la entrada, entonces nosotros lo tenemos que... ¿Qué es lo que van a poner ahí pues? Aduquín. ¿De parte de ustedes también comprobó eso o la muni? No, eso lo donaron el Aduquín. ¿Donó la muni y el Aduquín? Sí, así es. ¿Pero la mano de obra es de ustedes? Sí, así es. Y usted como no tiene varón aquí, a usted le toca que trabajar? Sí, así es pues. ¿Acarregando arena? Sí, desde el portón para adentro. ¿Está duro, va? Sí, así es. Ah, bueno. Es cierto. ¿Ahí está trabajando entonces sin ningún salario? Sí, ahí no pagan dinero. Eso es lo malo, va. Ajá, es cierto. Pero también es beneficio para todos. Sí, así es, porque en tiempo de invierno ya no se va a hacer lodo, porque ahí cuando se hacía lodo. Se hace mucho lodo, ¿verdad? Ajá, sí, así es pues. Ah, bueno. Entonces lo tenemos que entrar, vejo. Sí, pues entre todos. Sí, es cierto, así es. Doña Rosalía, hoy vengo de parte de Elda Machado, quien me dijo que la remesa era para José, para su hijo José. ¿Cómo ha estado José? Ah, pues ya mejoró bastante, dijo, pero todavía lo tengo ahí que no esté haciendo tanto. ¿Cómo se llama? Porque si no, una recaída es peor. Es peor. Ajá. Sí, así es. Hace tremendo calor aquí, Doña. Ah, sí. Ajá, mucho calor. Y ahí lo he mantenido con hierbita y su miel, dijo que ya casi lo terminó, debe ser un poquitito. Y ya se terminó la miel. Sí. Y ya de cabeza tenemos ya la botella, dijo. Cabal, para que salga la última botella. Ajá, cabal. Este, y en cuanto al medicamento, aquel que le compró a usted para fortalecer el hígado, me acuerdo yo. Ajá. ¿Ya se lo terminó, no? Sí, ya lo terminó. ¿Cuánto costaba ese frasco? Este, 178. ¿178? Se le compraron dos, ¿verdad? No, uno porque no alcanzó. Ajá. No alcanzó. No, como traje la miel, suero y las manzanas y la hierro. Ajá. Entonces vamos a, con este dinero, tal vez le compro otro frasquito ahí, Doña Rosalía. Vaya, está bien. Rosalía. Muy bien. Este, voy a hacer la entrega entonces aquí del efectivo 384 quetzales. 100 quetzales, 200 y 300. 320, 340. 360, 360, 370, 380. Y ahorita le doy cuatro quetzales en moneda para ajustar allí. 384 quetzales, Doña Rosalía, que en este momento dejamos cuadrado completamente, sin un quetzal más, sin un quetzal menos. Ahí está. Muy bien. 384. Sí. Cómprale algo ahí. Muy bien. A José. Muy bien. Para su medicamento. Va, está bien. Gracias. Y pues ahí tiene para una bonita despensa ya para esta semana, por lo menos. Sí, así es, es cierto. Así es. Ahí está de parte de Elda Machado. Muy bien. Le agradezco bastante y que Dios la bendiga. Bendiciones para su familia y para sus niños, si tiene niños. Que Dios la bendiga y que la, muchas bendiciones para todos. Porque, ajá, le agradezco de todo corazón esa ayuda que siempre me ha estado dando, ¿verdad? Porque como le dije la otra vez, lo que no hace un abuelo, una tía o un abuelito, pues ellos que no son nada, dijo, le agradezco de todo corazón. Gracias. Muy bien, doña Rosalía. Y aquí está la otra nena, ¿eh? ¿Cómo se llama la nena? Andrea. Andreita, ¿cómo estás, Andreita? ¿Y dónde está la Josefina? ¿Qué se hizo la Josefina, Andreita? Chócalo, Andreita. Chócalo, Andreita. Ahí está la Josefina, ¿eh? Muy bien. Bueno, aquí está también la hermanita de José. ¿Cómo te llamás? Carmen Guadalupe. Carmen, ¿cómo estás, Carmen? Bien, gracias. ¿Ya lista para ir a la escuela, no? Sí, lista. Lista. ¿Qué grado te toca ahorita? Sexto. Sexto, primario. Pues, chica, ¿y sabe en la área de escribir bien? Ahí. Ah, va. Y ella, la más grande, ¿va? Sí, así es. ¿Cómo te llamás? María, ¿va? Este, ¿qué grado te toca ya? Tercero básico. Tercero básico. ¿Y ya se inscribieron o todavía no? Ya. ¿Ya se inscribieron? Ah, la gran. ¿Ya comienzan las clases, va, doña? Ahorita en febrero empieza. En febrero, pues, sí. Sí, así es. ¿Y qué es lo que necesitas para estudiar? Ah, pues, útil. Útil, escolares, va, y uniforme también ahora. De diario van a ir, ¿verdad? Porque los pasajes, ahora uniforme, como ahora, no hay nada por teléfono. Que vaya, no. Ahora es presencial todo. Nos jodimos, dijo, porque... Hoy va a salir más caro. Sí, así es, pues, porque va a ser diario. Diario. Ajá. Pero qué bueno que vaya a seguir estudiando entonces, María. Es la esperanza aquí de la casa. Sí, así es. Ojalá, entonces. Bueno. Ahora vamos a ver a nuestro amigo, aquí, este... José. José, ¿cómo has estado? Bien. ¿Todo bien? ¿Ya no te duele el estómago? Bueno. ¿Ya no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está, doña Rosalía? ¿Se ha caminado y todo? ¿O es reposo absoluto lo que necesita? Ajá, lo pongo a caminar un poquito, pero no mucho, porque es malo. Ajá. ¿Tiene que estar en reposo? Sí, así es. Ajá. En lo que no han empezado las clases, porque le toca que ir a la escuela también. Sí, pues. Ajá. ¿A ver qué grado le toca? A él le toca segundo. ¿Segundo, primario? Sí, así es. Sí, pues, está más pequeño. Sí. Entonces, ahí lo tengo ahorita. Cuando fuimos para allá, lo mandamos allá, de mi mamá. ¿Ya no tiene inflamado ahí el hígado? Ajá, ahorita ya no. ¿Ya no mucho? ¿Ya no? Ya se le bajó, ¿ah? Ajá, ya se le bajó. Se le bajó bastante. Sí. Híjole. Pues, qué complicado nuestro amigo José. ¿Y los ojos también ya se le blanquearon o no? Ah, sí. Ya. ¿Todavía están un poquito amarillos, doña? Todavía, un poquito. Sí. Sí, así es. Están un poquito amarillos todavía. Sí, así es. Pero ya poco a poco, entonces, doña Rosalía, le compra esa medicina, entonces. Muy bien. Por favor. Así es. Para que se recupere pronto, José, ya que toca que estudiar. Ya poquitos días faltan para que empiecen las clases ya. Sí, para que después. Ajá. Así es. Casi un mes, más o menos. Ya casi está encima. Está en febrero. Sí. Ajá. Ok. ¿Y cómo estás con la alimentación? ¿Estás comiendo? Sí. ¿Qué es lo que te gusta? Las uvas, te gustan las manzanas o la sandía o la papaya? La papaya. ¿Papaya? ¿Quieres comer ahorita de una vez? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, doña Rosalía, nos va a hacer el favor ahí de sacarle unos pedazos de papaya ahí para José porque ya tiene hambre, dice. Sí, y hay que complacer ahí al enfermito José ya recuperándose entonces. José, entonces, aquí te traje yo manzanas y también uvas y también sandía. Y también ahí para que te hagan un caldito de pollo, ¿ok? Vaya. Bueno, pues ya doña Rosalía ahí le partió la papaya a José. Y ahí está José entonces también ya comiendo su papaya. ¿Está buena la papaya, no? Va, pues ahí se va a poner ya más fuerte para ir a la escuela. Le da risa a José. Y también a las hermanitas, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, y también ella quiere papaya, ¿no? No. Ah, no le gusta. No le gusta la papaya. No le gusta la papaya. Solo le gusta a Josefina. Bueno, pues que tengas ahí buen provecho, José. Y que te recuperes pronto, ¿ok? Va, pues nos vemos a la próxima. Adiós, José. Adiós, doña Rosalía y todas las niñas. Adiós, Josefina. Bueno, y esta es la calle que doña Rosalía junto a sus vecinos tienen que arreglar. Ahorita porque es verano, está bien transitable, pero cuando es invierno aquí es un lodo, dice. Bueno, y ahora aquí ya reconocen a Zayda. A las hermanitas también, Daniela y la más grande, ¿cómo se llama? Yasmín. Y también a doña Betty. Buenas tardes, todas. Buenas tardes. ¿Cómo pasaron la Navidad? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué dice la abuelita? Piedad. Ahí, ella. Feliz, preguntando por usted. Ah, bueno. No, no venía a Don Luis, ¿no? Ah. No, todavía no. Ok. De repente se va a aparecer. Así es, pues. Bueno, hoy también venimos a visitar aquí a Abner, quien es hijo de doña Betty. Y pues es el que va más avanzado en los estudios. Y por lo tanto también Maritza me mandó a preguntarle, bueno, a darle una noticia. Primero es que ella nos envió ahí para un par de zapatos o un par de zapatos de vestir y un par de tenis para educación física para Abner. Y también me preguntó, ¿qué más necesitas Abner ahí para estudiar? Abner, buena tarde, ¿cómo te va? Pues bien, Don Luis, ahí todo bien. Pues la verdad, varias cosas, pues. ¿Cómo qué? Lo básico, el uniforme, los útiles. Porque este año, pues el año que pasó anteriormente, pues por la pandemia y todo eso, que estábamos en virtuales y a veces que íbamos presenciales, pues no nos exigieron uniforme. Ni vestir formalmente y pues este año nos dijeron, les dijeron a nuestras mamás, pues que este año que íbamos a ir a estudiar, pues ya íbamos a llevar uniforme y ya íbamos a vestirnos formal nuevamente. Ok. Aunque sea una escuela pública, pero tenemos que ir formalmente. Claro, ajá. Formalmente. Hay que acatar las normas de la escuela. Las normas, el reglamento de la escuela. Así es. Para que todos vayamos iguales, no todos diferentes. Exacto. Así cualquier problema y si otros institutos vienen y nos hacen problemas y andamos uniforme, pues el instituto respalda a los estudiantes. Ya si andamos uniforme, pues ya no hay que ir con el instituto. Sí, cierto. Bueno, Abner, entonces ahí está la noticia de parte de Maritza, es que el siguiente día voy a venir yo y vamos a ir a comprar los zapatos que están encomendados ya para que empeces a estudiar y que no perdás ningún día ahí en la escuela. Y también pues el uniforme me encomendaste ahí. ¿Eso lo venden en el instituto o hay que mandarlo a hacer? En el instituto nos dicen cuando la persona que ellos contratan para hacerlo. Ah, para hacerlo. Ya podemos ir a decir, pueden ir a tomar sus medidas o ir a pedir uniforme, tallas y todo. O si no has dado casos, a veces llega la señora ahí. Ah. Más nos dicen llegan con una señora. Ella les toma las medidas y les hace los uniformes. Ah, ok. Ajá. Muy bien. Bueno, pues sí, por lógica también. ¿Mochilo tenés o no? Tengo mi mochila ahí. Tienes mochila ahí. Serían ahorita los cuadernos y lo que piden ahí en el instituto. Sí, lo que piden en el instituto. Ok. Muy bien, Abner. Entonces ahí está la noticia ya de parte de Maritza para Abner. Y también ahora en el caso de Zayda. Zayda, ¿qué grado te toca ahora? Tercero. Tercero, primaria. ¿Qué te piden ahí? Ahí, mi mochila. ¿Tu mochila? ¿Ya tenés mochila o no? Ya. ¿Ya? ¿Sos serían los cuadernos y uniforme? Igual. ¿Te falta también? ¿Y zapatos así de escolares ya tenés? No. Todavía no. ¿Y tenis? No. Tampoco. ¿Y Daniela? ¿Qué grado le toca a Daniela? Prepa. Ah, prepa. ¿O primero? Primero. Primero le toca a Daniela. ¿Daniela qué le piden en la escuela, Daniela? Tiene mochila. Su mochila. ¿Ya tiene mochila o no? Ya. Ya, va. ¿Y cómo se llama este uniforme le piden ahí? Bien, va. Sí. ¿Zapatos también y todo? Ok. ¿Y la mayor en qué grado está? Sexto. Voy a entrar. Ah, le toca sexto. También piden ahí uniforme, ¿verdad? Ahora de diario. Ajá. ¿Ya tenés mochila o todavía no? No. ¿Ni cuadernos? ¿Útiles escolares? Sí. Eh, zapatos también del uniforme tampoco. Ajá. Ni tenis. No. Ok. Bueno, pues ahí está la situación. Vean ustedes. Niños que quieren estudiar y que han respondido, principalmente Abner, y no tienen allí esos útiles que son necesarios para ir a la escuela. Si alguien quiere echarle la mano, también aquí está la opción para que se comuniquen al canal, marcando el 502-58-30-69-86. Ok. Bueno, pues vengo otro día entonces, doña Betty. Muy bien, Luis. Vamos a venir a traer aquí a Abner para ir a comprar sus zapatos. Muy bien. Ok. Y si alguien también quiere apoyar aquí a estas niñas, lo pueden hacer. Nos vemos, Luis, con cuidado ahí. Que Dios lo vendiera en su camino ahí. Gracias. Todo bien.